¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Presisto! ¡Pero que rico, chaval! ¡Sin el panito! ¡Sí! ¡Jueva! 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 ¡Aprentadito! ¡Aprentadito! ¡Vamos! ¡Síganla! 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 ¡Y eran populares! ¡Somos los bailan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Seguimos con la ancianos! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Así vamos! ¡Seguimos! ¡Seguimos con la ancianos! ¡Vinalizamos! ¡Vamos! ¡Oye Oscar! ¡Cómo suele ser la antigua! ¡Oye! ¡Oye! ¡Para la antigua Néstor Lava! ¡Vamos! ¡La gente de Chihuahua! ¡Sí! ¡Yes! ¡Hola! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Sigue! 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 ¡Muy bien! ¡Sacupay! ¡Sacupay! ¡Arriba arriba con la alegría! ¡Que es eso! Para la chica de Paderno Los amigos de la Sicilia ¡Campo y Claro! ¡Presente! ¡A ver si se va a pisar! ¡Sigue! 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 ¡Alejé el show! ¡A la gente del Carril! ¡Seguimos a la banda! ¡A toda la gente que está presente! ¡A la gente del espacio de Berpa! ¡Sarrita la pensada! ¡Rosario de Berpa! ¡El Carril Chihuana! ¡A la gente de Santa Victoria también! ¡Y aquí de la sillita! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Seguimos! 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 ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Baila! 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 ¡Vamos! ¡Las Populares! ¡El Griezas! ¡En los famigas populares! ¡Señor! ¡En el sol! ¡Vamos! 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 ¡Persígana! ¡Sí! 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 La familia Chávez como siempre, el saludo de la familia, arriba, 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 arriba... Para los amigos, Marika Músico, 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 Mar ¡Y sal! Para todas las chicas bonitas también Para los que están en buqueanos ¡Vuelva, vuelva, vuelva! ¡Venga la pierna, sí! ¡Síbala, síbala, 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 síbala! Para los puritos, para los puritos, papárenes ¡Oye! ¡Oscar! ¡Corrión! 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 ¡Que sufre! ¡Que sufra! ¡Bueno! ¡Pasa! ¡Bien! ¡Bien! Porque seguimos sonando terreno tropical Los del cerro, las chicas solteras ¿Dónde están ahí? ¡Bien! Los chagos sonrilos ¿Dónde están? ¡Seguimos con el ritmo y sabor! ¡Esto que dice! Y los palmas, y los palmas, y los palmas, y los palmas Se ríen, y los palmas, y los palmas, y los palmas Se ríen, y los palmas, y los palmas! El gringo de todo, las chicas, y los palmas ¡Sí, sí, sí! ¡Y por tus humos lo ven salvos! ¡A la mitad de la babosa! ¡A la mitad mía! ¡A la comida de los rizos! ¡Toma! ¡Cala, papá, tizumbo, maíza! ¡Sí, sí, sí! ¡A la mitad de la garganta! 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 ¡Sí, sí! ¡Y quiero que te duermas, yo quiero que te iluminas! Los amigos me han asistido, ¿viste? Si por eso me invito Amor, si no hace nunca Si, 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 si Si, 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 si Adiós, 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 ¿cómo no sabías? Amor, amor, que te hagan, no te lo comparto La llave que mató Adiós, 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 que te da Amor, amor, que te hagan, no te lo comparto La llave que mató El grito de la cena, traicionera Vamos, Matilda, mañana Y andamos, mi ché Y nos volví Amor, amor, que te hagan, no te lo comparto La llave que mató Y hacemos el favor Amor, amor, que te hagan, no te lo comparto Amor, amor, que teное, no te lo comparto El顔, amor, que te da No te lo comparto La llave que mató Uma llave que mató Una llave que mató La llave que mató La llave que mató Y hi, 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 hi Lave con chocos No le excepciones ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! 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 y se vive la diversión y el patito gollado va a enseñar fuerza a la piel el sonido lo grande sí, sí, sí sí, sí a mí me grita que me diga 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 con la intención, te recordarás, a la envergadura de la iglesia. Básando lejos no verás llorar, a la envergadura de la iglesia. Básando lejos no verás llorar. ¡Gracias, amigos! ¡Gracias, amigos! ¡Gracias, amigos! ¡Gracias, amigos! ¡Feliz cumpleaños, queridos! ¡Gracias, amigos! ¡Sí, amigos! UFACIÁN ¡Gracias, amigos! ¡Gracias, amigos! ¡Gracias, amigos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!